Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Tienes por ahí tu nuevo libro? Está por aquí, sí, por aquí, anda, detrás. Bueno, luego nos lo enseñas. ¿Cómo aprender a invertir? No me extraña. Hay manera de... Ahí está. ¿Hay manera de invertir, Daniel, cuando el saqueo fiscal no deja de subir? Es que si no inviertes cuando el saqueo fiscal no deja de existir, estás expuesto a lo que estás haciendo. Buena respuesta, sí, señor. ¿Cómo ves la evolución presupuestaria? Tú has estado en contacto, además en muchísimo contacto, no solamente con sector privado, sino también con sector público. ¿Cómo ves cómo puede dejar a España la situación actual y lo que está ocurriendo con un presidente que, por cierto, ahora acaba de descubrir que los impuestos son progresivos? Gran novedad. A lo mejor mañana descubre que sale el sol y luego por la noche aparece la luna. Sí, ellos tienen que vender la falacia de que los impuestos no son progresivos. Los impuestos inventan eso de que es que los impuestos deben ser progresivos. ¡Vaya estupidez! Ya lo son. Pero lo más importante es para lo que se utilizan los impuestos. Y lo que es una evidencia es que este gobierno ha aumentado, desde el año 2018 cuando llega al gobierno, la deuda, incluido periodo de crecimiento, en más de 320.000 millones de euros, contando con más de 50.000 millones adicionales de ingresos, aprovechándose de la inflación y con enormes subidas de impuestos. ¿Y qué es lo que ha hecho con todo ese agujero fiscal? Aumentarlo. Y estos presupuestos aumentan todavía más el agujero fiscal, porque dejan en periodo de supuesta recuperación y en periodo en el que el propio gobierno está asumiendo un aumento de ingresos fiscales importantes. Este presupuesto, el propio gobierno estima un aumento de deuda de otros 70.000 millones. El Fondo Monetario Internacional asume que, con esta agenda, el gasto adicional anual por encima de los ingresos, es decir, aumento de deuda anual mínimo, serán 48.000 millones adicionales. Y, claro, esto le cuenta el cuento a la gente, de que 100.000 personas y 350 empresas van a pagarlo todo porque lo van a pagar los ricos. Y lo que están haciendo es subirle los impuestos pasivamente a todos los ciudadanos y, encima, arrancando el agujero. Porque cuando se acabe el efecto placebo fiscal de la inflación, como ha dicho una de las personas que estaba ahora mismo hablando, no van a recaudar ni de lejos lo que han anunciado, pero los gastos los han consolidado y los han utilizado. Para las ideas, la reducción de paro, la reducción de gasto sanitario tras la pandemia es desaparecido en cuanto a eficiencia de gasto. Se ha mantenido y se consigue y se cierra. Daniel, ya tengo aquí la portada de tu libro, Haz crecer tu dinero. Mi experiencia con los mejores inversores del mundo. ¿Está haciendo crecer nuestro dinero esta gente? ¿O esta tesis maravillosa de que el dinero de los españoles donde mejor está es en los bolsillos? Es que yo ni tan siquiera le llamaría de la administración porque él no se está refiriendo a la administración. Él se está refiriendo a una forma muy concreta de no gestionar la administración basada en, lo decía antes Juan de Dios d'Ávila, no hay ni una sola auditoría de gasto para ver qué gasto superfluo tenemos en estos momentos. Se derrocha el dinero sin fin. Hay un informe del Instituto de Estudios Económicos que habla de 60.000 millones tirados a la basura por ineficacia todos los años. 60.000 millones. Es que la recaudación del IRPF en un año normal oscila en torno a los 90.000. Bueno, ahora, porque han elevado la recaudación. Pero es que estamos hablando de dos tercios del IRPF nos los podríamos ahorrar si hubiera eficacia, si hubiera eficiencia. Pero es que si al gobierno y al socialismo le interesase lo más mínimo, la sanidad y la educación de la que siempre hablan, estarían aterrados con este presupuesto porque este presupuesto pone en peligro la sostenibilidad de la sanidad y de la educación disparando gastos que no tienen absolutamente nada que ver con eso que llaman el estado de bienestar. 4.000 y pico millones para Agenda 2030, 4.000 y pico millones para Asuntos Económicos, 10.000 y pico millones para Transición Ecológica, 304 millones para Presidencia a todo plan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el gran engaño es lo de la sanidad y la educación, claro. Y como decía Thomas Sowell, el socialismo siempre te dice que no te puedes permitir la sanidad y la educación, pero te puedes permitir la sanidad, la educación y una enorme burocracia que la gestione. Es una vergüenza lo que están haciendo y sobre todo es una vergüenza porque, claro, lo que están haciendo es tirar con bala de rey porque la Unión Europea no está poniendo foto a los desequilibrios fiscales y porque han estado con el Banco Central Europeo blanqueando su deuda comprando el 100% de la deuda neta, algo con lo que ni Zapatero, ni Rajoy, ni Aznar se encontró jamás. Y, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que después va a venir un invierno financiero muy duro y que no se soluciona, no se soluciona su bien de impuestos, que vuelvo a repetir, 48.000 millones anuales adicionales de recaudación, no los sacas de 350 empresas y 100.000 personas. Y yo creo que, ¿cómo se invierte dinero en este periodo? Pues hay que invertir, invertir precisamente porque cualquier, lo estamos viendo, o sea, por la inflación te están hundiendo el poder adquisitivo de la moneda y por el lado fiscal te están expropiando el pequeño resultado de tu ahorro en activos cautivos. Por lo tanto, hay que invertir en activos cautivos. ¿Nos viene una etapa dura, Daniel? Claro, bueno, no nos viene una etapa dura. Estamos en una etapa dura que está, digamos, cauterizada a corto plazo por el hecho de que todavía hay un efecto, digamos, inercia de recuperación, pero en el momento en el que se acaba ese efecto inercia que es simplemente, oye, pues efectivamente el turismo ha pasado de la debacle absoluta a llegar a niveles relativamente prepandemia, en el momento en el que se acaba, digamos, ese pequeño efecto placebo de rebote, que es lo que estamos viviendo ahora mismo, nos vamos a encontrar con un viento de cara muy fuerte porque, claro, están subiendo los tipos de interés en un país en el que el gobierno ha sido el segundo país que más ha endeudado a la economía de todos los países líderes. Segundo, que tiene la peor recuperación porque, además, es el único país de las grandes economías europeas que no ha recuperado el PIB de 2019 y eso inflando el PIB con gasto público. Entonces, pero vamos, no hace falta romperse la cabeza. La gente lo está ya notando en la parte que tiene que ver con la inflación. Cuanto además de inflación nos encontremos con una situación de crecimiento económico tan pobre como la que, ojo, tan pobre como la que estima el propio gobierno. Sí, sí. O sea, es que no nos estamos dando cuenta de, no nos estamos dando cuenta que en unos presupuestos que están completamente inventados y en los que el crecimiento económico está completamente inventado, incluso si te creyeses las cifras de ese presupuesto completamente inventado, la gente lo va a pasar muy mal. Daniel Lacalle, muchísimas gracias y Haz crecer tu dinero, tu nuevo libro. Te deseo muchísima suerte y a ver si nosotros también la tenemos y conseguimos hacer crecer nuestro dinero pese a Sánchez. Un abrazo muy fuerte, Dani. Un abrazo fuerte, gracias.